Paseando Uno fue y me dijo No quieres incluir tu voz cansada Ya verás que fácil es cantar Si tienes bien alegre el corazón Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo podernos reunir Para vivir con ilusión Quiero que sientas conmigo esta canción Que deje atrás su mal humor Para que salga en la vida a sonreír Y ya disfrutar su convicción Porque en su casa sola es una canción Y comprenderá que no hay dolor Cuando se quiera en la dicha de vivir Y un corazón que compartir Cierre los ojos conmigo y diga adiós A esta canción que me enseñó Y miremos Cierre los ojos conmigo y diga adiós Una canción que te nos posee su canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la canción que me enseñó vivir en hoy, no traje una canción entre los dos, es tu canción.